Para el Club Villamitre es un honor que podamos seguir inaugurando obras. Esto ha sido una obra importantísima para el Club. Un esfuerzo muy grande de toda la subcomisión de hockey, de toda la comisión directiva, de empresas que colaboraron y que permanentemente colaboran con Villamitre para poder tener esto que tiene Villamitre hoy. Disponer de un lugar, como dijo el Cholo, para que las chicas puedan, practicar mejor el deporte para que puedan tener un mejor lugar para desarrollar y evidentemente Villamitre tener la cantidad de chicas que por algún motivo o otros se fueron a otras instituciones porque les brindaban mejor servicio. Hoy Villamitre está a la altura de cualquier club de Bahía Blanca y creo que vamos a recuperar toda esa gente que es de Villamitre y que está jugando en los distintos clubes. Y aparte de eso, vamos a seguir sumando para que este deporte también sea uno de los deportes más importantes que tenga el club y que practiquen los chicos. Muy orgulloso de que la ciudad cuente con otra cancha más de hockey sintético. No me cabía ninguna duda que una institución como Villamitre, que no solamente es una institución grande a nivel local, sino es una institución reconocida nacionalmente, pueda llevar adelante este proyecto. Es una institución muy joven en este deporte y que ha obtenido un montón de logros que por ahí la gente no sabe. Tiene jugadora de selección Bahiense de Hockey, ha tenido entrenador de la selección Bahiense de Hockey, tiene una jugadora con proyección Juegos Olímpicos 2018, que es Rocío, la arquera que tiene Villamitre. Tenemos un futuro muy grande por delante. Recién estaba recordando por ahí hace 3 o 4 años lo que era empezar con el hockey, ¿no? Era con un montón de chicas, la mitad de chicas lo que teníamos, así que bueno, hoy llegar a un logro, como estamos obteniendo el sintético, y gracias a personas que por ahí colaboraron con el club, se arrimaron al club, por la directiva del club, hemos llegado a tener nuestro propio sintético. para lograr, digamos, tener al hockey de Villamitre en el alto nivel.